De la gasolina importada de Irán queda poco, según el economista José Guerra, quien señala que están cerradas 70% de las estaciones de servicio que venden a precios subsidiados y un 40% de las dolarizadas. Esto es un dilema que hoy no tiene solución. Es evidente que el gobierno va a optar por las importaciones, probablemente a través de un mecanismo que puede ser el siguiente, es decir, intercambiar petróleo crudo por gasolina, con Irán, con la India. La gasolina de estos países es más cara, según el economista y diputado opositor, pues debe pagarse flete y seguro para emprender un recorrido de 21 días hasta llegar a Venezuela. Navegar 3.600 kilómetros para llegar a costas venezolanas. Entonces esto encarece al menos un 10% el costo del barril de gasolina. Recordemos que el barril de gasolina es aproximadamente un 20% superior al costo del barril de petróleo. Guerra y el economista Leonardo Buniak coinciden en que otro de los obstáculos que enfrenta Venezuela es no tener suficiente dinero para importar gasolina, por lo que podría disponer del oro del Banco Central de Venezuela para pagar. Este negocio, más que tener un interés geopolítico para Irán enviar combustible a Venezuela, tiene un interés claramente geoeconómico que es obtener oro monetario, con el cual poder transarlo en el mercado internacional para poder, vía trueque, vía counter trade, lo que se llama comercio compensado, también hacer su propio negocio. En otras palabras, esto es una relación ganar-ganar, donde obtiene Irán oro monetario de Venezuela y por otra parte Venezuela obtiene indudablemente el combustible. Y a esto se le suman las sanciones que pesan sobre ambos gobiernos. La capacidad de Irán para satisfacer logísticamente el envío también está limitado por las sanciones, pero por otra parte está limitado por el señalamiento de que la Guardia Republicana Islámica Iraní, que es quien está enviando combustible a Venezuela, es señalada como una unidad terrorista internacional y como consecuencia de eso, los embargos son susceptibles de ocurrir. En mayo, luego de recibir el millón y medio de barriles de combustible de Irán, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo que también se compraron insumos para producir la gasolina en las refinerías del país, que han intentado ser reactivadas en los últimos meses y que, de acuerdo con sindicatos de la industria, están funcionando a un 10% de su capacidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.